Aquellos duros antiguos y se pasaba la gilet por la orillita del mar la cosa más graciosa que me había visto yo Ahí está medio cari con las piochas y la pobre mi suegra que se encontraba ya medio chocha con las uñas y el pelo, la vieja el bar siete días seguí sin descansar estaba la playa igual que una feria para darme San Pedro lo que es la miseria algunos cogieron más de ochenta duros sin embargo otros no vieron ninguno mi suegra como ya dije estuvo en una semana escarazó por la noche de 10 por la mañana perdieron las uñas y el pelo aunque bien poco tenía y en vez de cogerlo duro lo que cogió en una pulmonía y en el patio de la Palma se está salvando desde aquel día y en el patio de la Palma y en la noche de 10 por la mañana